Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Bastión Vamos a continuar por aquí con la partidita Y bueno, me acuerdo que es lo que lleva de equipamiento, vamos a mirarlo un segundo No vaya a ser que... Espera, voy a mirarlo mejor aquí Vale, martillo y pistolas Vale, ok Vámonos Y no sé realmente cuánto quedará el juego Era esta, la zona nueva Caldera de Colford Vale, correcto, vamos para allá He hecho un traguito, vale Con vuestro permiso No todo se cayó en la calamidad ¿Por qué Colford Calderón aquí se cayó mucho antes de su tiempo? Tendremos que continuar por aquí, ¿no? Vale, ok Vamos a eliminar todo esto Vale, perfecto Vale, perfecto Si querías sobrevivir algo así, tienes que aprender a adaptar Pajarracus Pajarracus Vente para acá Vale, caen del... Ah Ojo, ojo Que caen del cielo cositas No, no es del cielo Las está lanzando aquel Completado los tiradores Completado los tiradores Me ha salido ya algo como que lo he completado Y no sé exactamente el que es Ah Puñeteros sí Jesús, está esto lleno de plantuzos, ¿no? Venga, abre Es que no quisiera irme muy hacia adelante Porque en el suelo no sé si veis que hay enemigos plantados, ¿vale? Que son estos Entonces no quiero irme muy para adelante Porque me van a hacer una encerrona Uno fuera Y otro fuera Uno A ver si viene Madre mía, que bien disparo, ¿eh? Que bien disparar yo Venga, vamos a intentar quitar esto Ya está, perfecto Oh, ¿qué es esto? Me acaba de hacer daño a algo y no sé el que es Fuelle de fuego Tío, que me está Que me pulen Que me pulen los pajaricos Me acaban de hacer polvo, ¿sabes? Vale, el tema es lo del fuelle de fuego este Está chulo Es un lanzallamas al uso Pero está muy chulo Venga, que lo reventamos Si necesitas llegar a acercarnos Es maravilloso Lo que sí que me da un poco miedo Es que lo del tema este Lo del fuelle Parece que continúa en todo momento Pero no sé si tiene un punto En el que se sobrecargue, ¿sabéis? De alguna manera Esto por aquí continúa, parece Aquí está Sabía yo que tenía que haber algún tipo de recompensa Vale Eso sí me ha dado Ahí ya está No hace falta que me cargue a la otra De hecho, me da un poco igual Me puedo ir tranquilamente Lo del algo pesado creo que es para el martillo O sea que vamos a poder aplicar la tercera mejora del martillo Vale, ya está Lo de que me haya quitado El martillo En lugar de quitarme las pistolas Sí que me ha jodido un poco Para que no nos vamos a engañar Porque el martillo 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 Venga, dispara Venga, dispara Venga, dispara Venga, dispara Venga, dispara Venga, dispara Parece que la defensa Esa que tiene Las bolitas estas Desaparece Están haciendo polvo No es por nada Vale Esperemos un poquito, eso se va Y puedo continuar el camino No entiendo muy bien lo de que queme tierra A ver si me entendéis Se queman la tierra, o la arena en este caso O lo que quiera ser eso Debería producir cristal, no desaparecer Pero bueno Esas son mis historias Quiero ir eliminando todo Lo bueno que tiene es que no O sea, no tiene límite Para nada Aquí la Ya está, perfecto No tiene límite la munición Y eso es bien ¿Por qué no me estoy cubriendo? Coño Se estoy apretando el shift Cada día me funciona peor el shift De este De este teclado Me gusta la animación de recarga No lo he comentado hasta ahora Pero para que lo sepáis Que te ponga Oh, Dios mío Os prometo que aprieto el shift Como si no hubiera un mañana Además Pero vamos, que le da igual Veis que de vez en cuando Como que me lo pone Y lo quita rápido ¿Sabéis? O sea Qué horror Oh, nido de pájaro picoteador Vamos a romper todo esto Por lo que me puedan dar Que la verdad que 467 Es muy poco llevar Me va a tocar hacer En algún momento La La especie esa Como de De misión Llámalo X En la que te dan En la que te dan Orete de ese Piedras Es que no sé No sé cómo llamarlo Son como runas Pero no sé cómo llamarlo Venga Esta por aquí Aquí debería haber algo Places inhospitables They come Me quedo anclado En una dirección además Cuando pasa eso Pero todavía Nos hemos preso Vale Vengo para acá Por coger eso Vale Porque así me hago Con otra más de vida Me hago con esto Y podemos entrar Al arsenal Lo voy a dejar De momento el fuelle ¿Vale? Porque Bueno, a ver Me dan un arma Por pantalla prácticamente Pues vamos a dejarla Simplemente por verla Luego después Tendré que cambiar Al martillo Me gusta más Vale Un tónico Por free Vale Vale Perfecto Lo del tema Es lo de las plantas Ya con el fuelle Está downy Lo cual me gusta Lo cual me gusta Bastante Después de todo Lo que nos miramos Dentro Colford Coltrane Vale Fuera Es maravilloso Lo del tema De lo del fuelle Miramos Dentro Dentro De todas Las fuentes Y las fuentes Es maravilloso Qué cabrón No sé Qué cabrón No sé qué me ha disparado Pero vamos Fuera No lo entiendo De verdad Me voy cubriendo Pero aún así Me dan No entiendo por qué Venga Fuera Oh Fragmento Y ahora qué Y ahora qué Vale Ahora parece como que Todos los bichetos Estos han despertado ¿Sabéis? Todos de golpe El nivel máximo Por lo que me ha dado A entender el juego Es el level 5 Estamos en level 4 Así que No sé cuánto quedará El juego Pero no debe quedar Ya mucho Creío No lo sé Yo también pienso Que debo De volver Oh maravilloso Ese contraataque Maravilloso Ese contraataque Maravilloso Ese contraataque Cúrate Amigo Que me están dando Por el otro lado Vale El problema El problema de las pelotas Esas es que Aunque hago el contraataque No van directamente Hacia donde yo quiero Perdí la botella Esa Dispárate ahí A ver que realmente Nos podemos ir ya Ah no Era un puente Viguales Llegaros Hay que haber visto Esperándolo Por el otro lado Es feo mirar fijamente Vale Ya está Por aquí atrás Debe de haber algo ¿Verdad? O a lo mejor no Esta es la zona de antes ¿Verdad? Vale Esa es la zona de antes Tenemos que continuar Entonces hacia arriba ¿Vale? Si hay una zona de antes Hay siempre más Vale Y fuera Vale Ya está A ver si regenero un poquito Bueno Por lo menos Los 300 Creo que nos hemos sacado Ahora De los Shards Esos Quietos Quietos No Me he quedado de tecla Coño Quería darle a la Q Que desastre soy A veces Venga A darle ahí a todos No No te caigas Tío Mi idea era buena Pero Pésimamente Ejecutada A ver Voy a por ti Ya está Fuera Adiós Plantuca ¿Por aquí podemos ir a algún lado? No verdad Hay que volver Sin más No tenía que haber muerto No tenía que haber muerto No tenía que haber muerto ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí ha sido una muerte muy gratuita La del final Por estar rodando Venga, ok ¿Qué tenemos? Nido de pájaro picoteador Bueno, me han dado un logro por ello Ok Pues sí, pues sí, amigo Somos muy capaces Vale, tres edificios me quedan por mejorar Vamos a mejorar primero este El arsenal ¿Por qué? Pues no lo sé El arsenal es completo En caso de que necesitemos protección Lazado al cazador Bueno, puede estar bien Vamos a probarlo Ya que nos lo han dado Vamos a probarlo A ver qué tal Y eso sí Que no se me olvide Vamos a mejorar el martillo Oh, pero ¿Puedo meterle otra mejora? No, ¿verdad? No Entonces, ¿por qué me han dado Otro más de estos? Si no puedo mejorarlo ¿Y por qué? A lo mejor es que compré uno No sé Me han dado más objetos entonces De los que De los que puedo utilizar para mejorar Y para las pistolas En realidad todavía no me ha tocado nada Tengo un par de mejoras para la carabina Y el algo quemado Y el algo erróneo Que tienen que ser Para otras cosas, ¿no? Pero Pero para las pistolas Tiene que ser algo grasiento Y no No me ha tocado nada Tengo el algo puntiagudo Y esas cosas No lo voy a utilizar Porque no quisiera gastar ¿Me entendéis? Venga, vamos para acá Estamos ya Mirad, mirad lo que nos queda, eh Nos queda todavía Nos queda todavía por aquí arriba Se supone Y todo esto O sea, estamos aquí Nos... No sé No debe quedar tanto Pero todavía tiene que quedar No puedo llamar Mount Zan La montaña ¿Por? Oh, madre mía No hay más montaños ahora Hostia, pero aquí Ya no veo un pijo Ah, ya estamos con Los toros estos Me he venido al final Con el... Con el fuelle Y el problema es que ahora No veo Madre mía Esta pantalla va a ser Un poco desastre, ¿no? Vale, 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 vale Ahí los... Ahí lo hemos hecho bien Vale, lo del tema El lacico A lo mejor me puede funcionar Con estos No lo sé Son y para acá No lo veo Vale Ah, que me está atacando otro Tócate Vale, perfecto Haciéndole aquí la 314 Si te metes un poquito Por el lateral No te ve Oh, algo grasiento Perfecto Para las pistolas Eh, como estoy de vida Hola Quiero saber ¿Cómo estoy de vida? ¿Por qué no me saca el hat? Me cago en la leche No sé, no sé No sé cómo estoy de vida Ahí, ahí, ahí Vale, estoy a full Así que No me interesa Jugármela Ahora de momento Eh Que me ha disparado Vale, vale Te veo Las criaturas Están construyendo Una bastión De su propio Venga La primera cosa que podemos hacer Para esas beasts Ahora mismo Es ponerlos abajo rápido y limpio Vale Perfecto Y luego Pues otras veces Es que me gano Gratuitamente el daño Yo solo O sea, sin más Esto es que no se quemen Los árboles Me Tónico negro Es que no necesito Oh Voy a volver Voy a coger la que me he dejado Aquí abajo Y no obstante Creo que Hacia allá Mira, mira, mira Por aquí hay cositas Voy a ir un momentito Hacia este lado Porque estoy seguro De que por aquí hay algo No lo veo No lo veo Me tiro Cura, 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 cura Cura Te quiere morir Uf Muchacho Vale, por aquí ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Perfecto Vale, me parece bien No veo Vale, está bien Está bien, está bien Ya nos podemos ir Es que sabía que por aquel lado De allí Digo Fijo, fijo, fijo Que me he dejado algo El tónico todavía no sé utilizarlo No sé utilizarlo Vale, por ahí tenemos otra poción de vida Ahora la cogeremos ¿Qué tenemos aquí? Mortero de galeón Ahora me han quitado también las pistolas Me cago en tu Me cago en tu Me cago en tu Vale Mientras que no me haga daño a mí Me parece muy correcto Arsenal Por si queremos cambiarlo Gramófono Que hay que dejar atrás Esa esposa Los morteros Se tomaron por sí mismos Vale, perfecto Vale, perfecto Oh, vale Funciona Funciona bastante bien el tema este, eh Me ha gustado Me parece muy, muy correcto El tema este El mortero funciona muy bien Perfecto O sea, directamente Perfecto Perfecto Venga ahí Eso que explote Vale, estupendo Pero si ganamos Ellos ganan también Llegará hasta allí Buah, ya ves que se llega Hasta Nunki Oh, Dios Maravilloso lo del mortero, eh ¿Cómo hacemos para llegar ahí? No hay ningún camino, ¿verdad? Bueno, el camino lo tiene por arriba O sea, que me imagino que ahora tendremos que bajar Hasta donde quiera que esté eso Vale, estupendo Vale Hemos comido un poco de daño Pero bien Está muy preparado ahora mismo Para que no me haga daño, evidentemente De cualquier forma O sea que Lo que son las plantas Casi todas están protegidas Entre comillas De tal forma que te da tiempo A preparar tu ataque Vale, estupendo Eso no Eso no es lo máximo que vas a llegar Pero le das, ¿verdad? Claro que sí que le das Porque es el puto amo el mortero Vale Ahí, perfecto Venga, vamos para acá ¿Era por aquí? No Era por aquí Ellos han rondado a sus supervivientes Justo como nosotros Tengo Esta ni me ataca ni nada Así que Maravilloso Y ahí como llego A lo mejor es que no hay que llegar Hay que Oh, atrezo Me cago Vale, es que Entonces ahí es que no se le podía dar ni nada Perfecto Estoy como echado para adelante, tío Qué tensión tengo siempre Pajarra Go Ya está Fuera Nos expandemos aquí atrás un poquito Ya está, perfecto Es que es maravilloso lo del arma esta, eh No sé Mira que ha habido armas La carabina, por ejemplo, no me ha gustado nada Pero nada, nada, nada Pero en cambio esta está chula El fuelle no está mal ¿Qué pasa? Me tengo que ir moviendo, por lo que veo Pero te vamos a limpiar entonces por aquí No Venga, limpia esto Limpia esto Cúrate Vale Fuera Ya por el boss Creo que no hace falta que los mate, vale Pero los vamos a matar Simplemente por el hecho de que Me gusta Oh, ya ves Es que Te da esto Lo que no está escrito, eh Maravilloso Ya está Estupendo Pues lo voy a dejar por aquí Treinta minutitos Dos fragmentos Muy bien Vale Me queda solamente por mejorar la herrería Y la sala de objetos perdidos Voy a ir directamente a por la herrería, ¿vale? Bueno, a la forja Perdón No estoy diciendo mucho Pero esa es la mejor forja en toda la ciudad Ya, mejorad las pistolas, pero de cabeza Recarga más rápida, no Daños, hombre, por favor Mirad todo lo que tiene esto para mejorar Flipa Y el martillo El martillo ya lo puedo mejorar también Al siguiente Al siguiente nivel Por eso me han dado entonces Esta mejora Claro, es que hasta que no mejoras Lo que es la sala No puedes No puedes meterle Esas mejoras Vale, vale, vale Ok Pues lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Por cierto, si podéis darle a me gusta Compartir y todo ese tipo de cosas Ya sabéis, tíos Os lo agradezco un montón Tíos y tías Que hay también bastante chicas Por cierto Nos vemos Chao, chao